¡Uno, dos, tres! ¡No me lo puedo creer! ¡No el desplame! ¡Abre, abre, abre! ¡No me lo puedo creer! Muy buenas chicos que tal y bienvenidos a un nuevo vídeo El día de hoy estamos con los chavales por aquí Que hoy vamos a ganar ¿no? Hoy venimos a ganar a ganar a Francia Estamos en Madrid Río Fanzone para reaccionar al partido de Francia contra España Vamos a ir con las porras de mis amigos Bueno, Manu, ¿tú qué porra? Yo digo 1-0 gol de Morata Gol de Morata Morata que ya está muy bien, pero yo digo un 3-1 a favor de España 5-0 facilito, muy fácil, muy fácil 2-0 2-0 Oles, te lo esperas que te lo digo también Cucurella y Miquel Merino Yo 2-0 2-0 también Ahora son las 7 y 42 de la tarde Es una hora y cuarto para empezar la locura máxima Madre mía el ambiente que hay por aquí chavales ¿Pero qué es esto? Si ganamos a Tardío Si ganamos a Tardío Si ganamos a Tardío ¡Madre de tuve! Ahí está, ahí está Bueno, en el caso de que España gane hoy y el domingo haya final Tendréis también vlog de la fanzone Espero que sea el triple Aunque esto ya es mucho, sea el triple Como veis Voy entero de España y también tengo por aquí Bufandita para animar a la afición a alentar al equipo Vamos por allá Por cierto Dadle al like y suscribiros para más vídeos de este estilo Que queda muy poco de la Eurocopa ¡Suscríbete! 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 ¡Ya Broken! ¡Prepárense para el espectáculo! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Bienvenido a una gran semilla! ¡El hombre que defiende el portal! ¡La muralla humana! ¡Uno, dos! ¡Con el número cuatro! ¡El hombre mejor peinado de la selección! ¡El hombre mejor peinado del Real Madrid! ¡Con el cuatro! ¡Con el cuatro! ¡Con el cuatro! ¡Con el cuatro! ¡Con el número catorce! ¡Amerín, dos! ¡Los jugadores! ¡Con el veintidós! ¡Jesús! ¡Amerín, dos! ¡Eres el salsón de la selección! ¡No te cortes el pelo en tu vida, niño! ¡Hablamos del número veinticuatro! ¡Marín, dos, tres! ¡Ay, mi madre! ¡Qué cabeza tiene este tío! ¡Señores y señoras! ¡Con el 16! ¡Es también un Vago del Balón! ¡Dani! ¡El fichichi! ¡El hombre! ¡El hombre bol! ¡Álvaro! ¡17 para Nico! ¡Oh! 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 ¡Pero qué niño! ¡Qué paco! ¡No lo hace nada mal! ¡No lo hace nada mal! ¡Jamil! 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 ¡Ya salen caballet! ¡Ah! 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 ¡Bravo! ¡B FeuerWestagos! ¡Vaunos! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Iván! ¡Qué guay! ¡¡Qué guay, guay! ¡Vamos! 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 ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena la milita pocación a temer hoy para todo mundo! ¡Llega, llega! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos! ¡No me lo puedo creer, bro! ¡No me lo puedo creer! ¡Gol de Francia! ¡No me lo puedo creer! Reclamando. Una posible mano van a marcarato al enteñol de bapl fighting It was 10, haha Ven a mandar a pelota al interior de labanca se adelanta a francha y hustle En Mbappé lo deja pasar a Mbappé, se va a agarrar la pelota de Aníbal, Marín de la derecha enorme, ha tocado Teo, la alfa de Cala se equivoca en el despeje, llegó ya la pelota de Fabián, Fabián para Niko, el despeje último ha sido de salida, ha llegado a Ford. Mbappé Navas está saliendo aquí, Navas al sueo, va a haber tarjeta para Navas. ¡Uh, qué tarjeta! ¡Tarjeta, ya toca valor! No hay pasados en Mbappé. No hay pasados en Mbappé, estaba solo en Mbappé, estaba buscando a Raviot para entregarle el balón. Está defendiendo, lanzamiento de Mbappé a la contraña de la bala. La vuelta de la bala, Marín buscando a Mbappé, que llega Slamin. Abre, 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 abre! ¡Aaah! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Suscríbete al canal! 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 LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOL Sil norte de encima, 조심ado y estoy mojado! Qué calor hacía ahí dentro Opiniones del partido Bueno, la verdad que la segunda parte está un poco Sí, está un poco floja, pero la primera Increíble, hemos remontado el partido O sea, espectacular, literal, qué locura Qué locura es esta Vaya locura de tarde, chavales, estamos en la final Estamos en la final, no hemos perdido Ningún partido Y bueno, vamos a dejar por aquí el vlog de hoy Espero que os haya gustado, like y suscribiros ¡Vamos! Estamos en la final el domingo, otro vlog Vamos, nos vemos, chavales Adiós